Así que hoy si nos toca la escuela número 143 Ok, escuela de oración número 143 ¿Cuántos? Una pregunta así sencilla ¿Cuántos tienen una visión para la vida? ¿Cuántos están buscando una visión para la vida? Otra pregunta ¿Cuántos están tratando de ordenar su vida para encontrar la visión? Esto es como en botica, hay de todo, ¿no? Diferentes procesos No preocupes Todos estamos en los procesos Ok Alguna vez yo enseñaba en torno a la familia En un taller en algún lugar Y yo decía que, creo que aquí lo repetí alguna vez que Un hombre sin visión es un muchacho Así tenga 70 años Una mujer sin visión o sin sueños claros es apenas una chica Ahora, hay quienes tienen sueños y los tienen humanos Hay quienes tienen sueños porque les gusta soñar por temor a enfrentar la realidad de su presente Y hay quienes le huyen a su fracaso con sueños momentáneos ilusorios que les hacen creer que todo va bien, aunque todo sigue igual de mal que siempre Hay personas que tienen sueños, sueños que bajaron No del cielo, sino del corazón de ellos o de alguien más Pero los hijos de Dios Tenemos un nivel demasiado alto de exigencia No solo necesitamos tener una visión Sino que debemos estar seguros que esa visión bajó del cielo Y que corresponde al plan de Dios para nuestra vida Como decíamos ahora orando No estamos construyendo una iglesia Estamos en una tarea más dispendiosa y lenta Levantar una generación Y uno de los grandes enemigos que tenemos es el hambre de éxito humano El éxito humano nos dice que logremos cantidad arriesgando la calidad Y hasta la misma iglesia pide como resultados cantidad Cuando lo más importante es la calidad de lo que Dios está haciendo Por eso considero que este tema de hoy es sumamente importante para todos nosotros Yo me considero un hombre estable en mi vida Si usted me pregunta cuál es la razón en términos humanos De mi estabilidad Es porque sé quién soy y a dónde voy Sé para qué fui creado Y no sé cuánto me falte por recorrer Pero sé que estoy en el camino de la obediencia Y eso lo necesitamos experimentar todos los hijos de Dios Vamos al Salmo 119 Y les aseguro que no voy a leer todos los números de versículos que tiene 170 y tantos Solamente vamos del 5 al 10 Ok El tema de hoy Hora por visión para tu vida Dígale que está a su lado Hora por visión para tu vida Hora por visión para tu vida Hora por visión para tu vida Por favor, ¿pueden repetir? Por favor, ¿pueden repetir? Ya usted me habló todo hispano ¿Qué le pasó? Yo La única que me copia es Julia No, la única que me copia es Julia Dijo algo de inglés el pastor al fin Ella es como, el pastor ha hablado en inglés finalmente Perfecto Miren lo que dice el Salmo 119 Le damos rapidito estos versículos Miren, miren como empieza Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos Una cosa es querer tener una visión para la vida Y otra muy diferente es necesitar ordenar un camino torcido Es este el caso del salmista Los jóvenes tienen la oportunidad de construir a partir de una vida sin pasado fallido A los jóvenes que no la han embarrado, no la embarren, es más fácil construir de cero No inviertas Los primeros años de tu vida ganando experiencias dañinas Es mejor construir de cero Que no construir con un déficit Hay personas como yo que hemos fallado Nos identificamos con David Que pensando en su vida tiene que decir una palabra Ojalá 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 ¿De dónde viene la palabra ojalá entre otras cosas? La palabra ojalá es uno de los arabismos que le quedó al idioma español Después de los ochocientos años de los árabes en España That word comes from the Arabic lexicon Sí, palabras como Como ojal, ojal, ojaldra, almohada Son arabismos Words that are from Arabic words into Spanish Sí, si examináramos con lupa La palabra ojalá tiene un significado bastante complicado espiritualmente And if we look closer to those words They will have more complicated meanings Sí, ojalá Es la palabra que significa Allah lo permita O, o It comes from the Arabic words And it says that if Allah would allow something Como sé que hay algunos Que no tienen mucho oficio espiritual Deberían estar pensando No vuelvas a decir ojalá And maybe Some of you might be saying Do not say that word ever again Pero yo no se quede ahí Con el ojalá Allah lo permita No se quede ahí But just don't stay fixed on that word Si, si algo quiere saber La palabra Allah Es la palabra A La palabra árabe Para decir la palabra hebrea El que significa Dios Allah It's an ah It's the Arabic word to say he Así que eso significa Dios lo permita Dios quiere So that means that God may allow it Para que no se vaya a empezar Usted ahora a persignarse A decir yo dije Ojalá el Señor Me ha condenado Diga que está a su lado Salga de la religión Que le hace daño Y just tell the one Beside you Ok Get out from religion Esa palabra ojalá That word Es el pesar De quien no pudo Hacerlo bien It's that feeling Of failure Of someone That couldn't do something right Si yo pudiera cambiar Mi pasado Si yo pudiera cambiar Mi historia If I could change My story El ojalá es Si pudiese al menos Y créame que hay muchas personas Que nos hemos encontrado Como David Que tenemos que decir Ojalá mis caminos Fueran ordenados Si usted no ha desordenado Su camino Usted puede rendir más Los jóvenes miran Con demasiada Demasiada Inocencia Su vida Y invierten tiempo Para equivocarse Y tener que volver A empezar Esperamos Esperamos que nuestra generación Sea mejores Que nosotros Yo fui un joven Demasiado tonto Yo experimenté Todo lo que más pude Y perdí años Y me tocó decir Como David Ojalá Dios permita Que mi vida Se ordene Que tenga yo Una nueva oportunidad Es el caso Del salmista aquí Él quiere ordenar Su vida Y entonces Habla de los resultados Que vendrían Si su vida es ordenada Versículo 6 Entonces No sería yo Avergonzado Cuando atendiese A todos tus mandamientos El resultado Más terrible En tu paso Por la tierra De andar Fuera de la visión De Dios Es vergüenza Estoy hablando No de tu condenación Hablo de tu paso Por la tierra No seguir El consejo De Dios Te va a traer Vergüenza Es una vergüenza Caminar Fuera de los caminos De Dios Pero es más vergonzoso Caminar Cuando Dios Está cerca De nosotros Queriendo decirnos El camino Y más vergonzoso Aún es Caminar Fuera de su camino Cuando lo conocemos Versículo 7 Ese ojalá Si Dios lo permite Entonces viene el 7 Te alabaré Con rectitud De corazón Cuando aprendiere Tus justos juicios Tus estatutos Guardaré No me dejes Enteramente Note que Allá hay un proceso Para que La visión De Dios Sea revelada Primero Aprender Los justos juicios Eso es Aprender Lo que es Correcto Delante de Dios Nosotros estamos Empecinados En demostrarle A todo el mundo Que lo correcto Es lo que nosotros Pensamos Y hacemos Pero aquí dice El salmista Que el error De él Por lo cual Le fue mal Es porque No conoció Ni aprendió Los justos juicios De Dios Y después De aprenderlo Dice que Hay que guardarlos Diga conmigo Guardarlos Hay que tomar La alianza De Dios Y guardarla En tu vida Como quien Tiene una Carta de navegación Para saber Por donde Conducirse Y lo siguiente Después de guardar Dice No me dejes Enteramente Ese enteramente Significa Que él había Tenido Una sensación De que Dios Lo había dejado ¿Cuál es esa Sensación Mediana De que Dios Me dejó Es cuando Yo me equivoco Y dejo De guardar Sus mandamientos El clamor De David Es Aunque yo Me aparte De tu mandamiento Que tú nunca Te apartes De mí No me dejes Enteramente Es decir No dejes Que mi torpeza Me abandone Totalmente A mi voluntad Y después Nos dice Un texto Que casi Todos conocemos Con que Limpiará El joven Su camino Con guardar Tu palabra ¿Cuántos quieren llegar A viejitos Felices? Ahí está la clave Guarda la palabra Guarda la palabra Diga al que está A su lado Guarda la palabra Si guardas Es la palabra Dios te asegura Que llegarás A buen término Y termina El versículo 10 Con todo Mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos Para caminar En la visión De Dios Se requiere Una pasión Para buscar Y encontrar Lo que Dios Tiene para tu vida Note que dice No dejes Desviarme Él tenía miedo En que momento Hago lo indebido En que momento Una decisión Tuerce mi vida Y daño Todo lo que Dios Se está haciendo Dile al que está A tu lado Para que Para que Ensalle de predicador Dile al que está A tu lado Una sola decisión Puede arruinarlo Todo Dígale Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Una sola decisión Solo una decisión Puede arruinarlo Todo ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren Aprender a orar Por una visión Para su vida? ¿Cuántos de ustedes Quieren aprender A orar por una visión En tu vida? Pastor Yo ya la tengo Bueno Va a aprender Cómo orar Por esa visión Para mantenerla firme Porque tu visión Si es la mejor Pero no la cumples Eres un soñador Porque si tu visión Porque si tu visión Es la correcta Pero no la cumples Entonces eres un sueño Quiero que trate De tener una visión Grandísima ¿Qué se trata De ser felices Y ser eficaces Para el plan de Dios? Es para ser efectivo Y feliz Voy a tener una actitud Voy a tener una actitud Hoy muy paternalista Porque quiero enseñarle Lo que a mí Nadie me enseñó Me lo vino a enseñar El Espíritu Santo Cómo orar Por una visión Le voy a contar Como casi siempre Siete secretos En la oración Por una visión Estamos listos Vamos con lo primero Ora Poniendo en su lugar Tu pasado Y reprende Todo espíritu de fracaso Para poder enfocarte En tu futuro Lo primero que tienes Que arreglar Es tu relación Con tu pasado El pasado es un ancla Que te impide Navegar hacia Tu destino profético Mientras no rompan Las cadenas del pasado No podrás enfocarte En lo que Dios Tiene para ti Si en tu pasado Tuviste muchos logros Y muchas victorias Abandonalas Olvídate lo que fuiste antes Aférrate a la palabra De tu Dios Que te dice Que el estado Postrer de tu vida Será mayor Que el primero Yo no sé Quien fuiste Tú antes De llegar a Cristo Pero lo que Jesús Tiene Es algo más grande Que eso Es a tal punto Es a tal punto Que Dios Llama al proceso De llamamiento Tuyo Salvación Así tú Hice este nivel El mal éxito Más grande Del mundo Dios Te está salvando Te está salvando De la mediocridad Y te está salvando Aún del éxito Humano ¿Por qué enojarme Por Dios Que me cambia la vida Cuando sé Que mi estado Que viene Será mayor Que el primero Arregla tu situación Con tu pasado No dejes que Fantasmas del ayer Vengan a entorpecer La visión de tu vida Ahora tal vez Tú dirás No es que El pasado mío Fue de fracaso Yo he fracasado Yo también Yo también he fracasado Pero escúchame La peor herencia De los fracasos Del pasado No son los resultados De tu fracaso No La peor herencia De tus fracasos De ayer Es que esos fracasos Te dan una impartición De un espíritu De derrota Y de aborto A tu destino profético Esa derrota Del ayer Te dicen Que nunca Lo podrás lograr Hacen un juego De palabras En tu mente Que te confunden El diablo Te dice Por haber Para haber fracasado Eres un fracasado Y eso no es del todo cierto Uno puede haber fracasado Sin ser un fracasado Y uno puede carecer De fracaso Siendo un fracasado Total en la vida Arregla tu situación Con tu pasado Si tienes fantasmas Quita deslazada Que detrás No hay nada El dios Que te está ayudando Conoce tu pasado No tienes nada Que ocultarle Si el lo sabe todo Si el está luchando Es por rescatarte De tu vada manera De vivir Pero estoy perdiendo Mucho Dices Y Dios te mire Y dice Si supieras Lo que vas a ganar Jamás Se puede comparar La gloria venidera Que se ha de manifestar Con cualquier tipo De pérdida Que tú tengas En la vida Pablo perdió Más que tú Y más que yo Él era un hombre De prestigio De autoridad Y de posición Y ese hombre Todo lo consideró Por basura Él llama estiércol A todo lo que tú Y estiércol Eso tiene una palabra Muy grosera Que usted no la puede decir Y yo ya la estoy pensando Y otra palabra Ok No digas Escúchame Hasta que tú No mires tu pasado Lo mires con cariño Y le digas Lo único que tú Me produces Es ganas De flacharte Es tú For me The feeling To cross you out Flash El flash En el baño Oh To flush To flush I want to flash Eso hay que decirle Al pasado I want to flash Te quiero lanzar Por los desperdicios No hay nada Que vaya a sacar De ti Eso es lo que quiero Que llorar Ora todos los días Si el pasado Te dice Aquí estoy Tú le dices No Estás equivocado Ni aquí Ni estás Tú estabas Pero ya no estás Porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Dios te quiere renovar Dios no necesita Los restos de tu naufragio Dios tiene algo nuevo Para ti Lo segundo Por lo que hay que orar Por una visión Es esta cosa Que es muy importante Rinde tus sueños Ante Dios Dile que está a su lado Rinde tus sueños Ante Dios Vaya cosa difícil Tan sencilla La frase Hay muchos que vivimos Por nuestros sueños Hay mucha gente Que el único combustible Que lo hace levantarse A trabajar Son sus sueños Además hay muchos Hombres y mujeres Que se aguantan A su cónyuge Solo por sus sueños Además hay mucha gente Que no se vuelve mala Y perversa Como quisieran ser Solo por sus sueños Los sueños del ser humano Tienen un poder De influencia tremendo Y eso que te sirve Para sostenerte cada día Dios te dice ¿Quieres una visión? Entrega tus sueños Nuestros sueños Nuestros sueños humanos Pueden surgir De modelos falsos Son modelos Que tú debes aplastar Antes que ellos Te aplasten a ti Todo sueño O visión De un ser humano Que venga De un modelo terrenal Tiene peligro De destruirlo a él Todo lo que sale De la tierra En la tierra se queda Deja de seguir El perfil de hombres Que no tienen claridad Sobre su vida eterna Para tú construir Un sueño eterno Es imposible Los filósofos populares Del marketing Ahora No nos pueden enseñar Cómo hacer la vida Si la vida viene del cielo Te pueden enseñar A hacer dinero Pero no a tener Una vida de gloria Tienes que saber Qué modelos Estás siguiendo Y sea cual fuere Tu modelo Entrégaselo a Dios Mientras tú tengas Tu propio cadáver Guardado en tu En tu closet No podrás dejar Que Dios saque La vida para ti ¿Por qué Dios Quiere que entregues Tus sueños? Por muchas razones No las voy a dar Todas Pero voy a dar Algunas que son Muy importantes La primera Es porque Muchas veces Los sueños Son el consuelo Menos cruel Para tu improductividad Yo creo que ustedes No me entendieron Mucho eso Pero eso Es el idioma Castico Es como Le han pegado Un garrotazo Muy fuerte Se lo repito Muchas veces Nuestros sueños Son un consuelo Para nuestra Improductividad Cuando tú Decides rendir Tus sueños A Dios Es porque Te has llenado De valentía Para enfrentar La realidad Que tú mismo Quieres ocultar De tu estado Improductivo Produce miedo Enfrentar Mi realidad Y saber Que lo que estoy Tratando de ocultarme En verdad Si existe Tengo un fracaso Dentro de ti Pero entregar Esos sueños Delante de Dios Es enfrentar Tu realidad De la mano Del que todo lo puede Y del que nunca Te abandonará Tú le temes A tu realidad Dios no le teme A ella Porque Dios Tiene un plan Más grande Que lo que tú crees Los sueños Hay que entregárselos A Dios Todos sentimos Temor De rendir Los sueños A Dios A todos les pasa A mí me ha pasado Que Dios Me ha pedido Cosas duras Y podría contarles Algunas que he entregado Pero también tengo Otras que nunca Las entregué Que Dios Lo mira a uno Así como Con cara de ternura Y le dice Entréguelo Y uno busca Pasajes bíblicos Para no entregarlo Y Dios No hace nada Solo te mira Con ternura Y le dice Entréguelo Repito Hay ocasiones En que yo Lo he entregado Hay otras En que yo No lo entregué Y sufrí Sufrí mucho Porque cuando Dios Pide algo Hay varias verdades Que debes saber Cuando Dios Te pide algo Es porque Ese algo Ya no sirve Para lo que Dios Va a hacer Dos Cuando Dios Te pide algo Es porque Ese algo Estorba Lo que Dios Va a hacer Y tercero Cuando Dios Te pide algo Es porque Tiene algo Más grande Para que tú Puedas hacer Entréguelo Cuando Dios Pide algo Yo no sé Si a usted Le ha pasado Yo lo he vivido Así Cuando he entregado Lo que tengo Que entregar Yo lo digo Como con miedo Llévatelo Señor Como yo soy Un niño Muy mimado Ante Dios Yo le digo Te lo entrego No te lo lleves Y siento Que él Como con seriedad Me dice Bueno Lo entrega O no lo entrega Yo le sigo Buscando el lado Yo le digo Te lo entrego Pero no me lo quites Y es solo Cuando decimos Te lo entrego Que uno le viene Casi que un pánico Que voy a hacer Si Dios Usa la libertad Que le estoy dando Sobre mis sueños Para volver los pedazos Tú lo llamas miedo Pero sabes Cómo lo llama Dios Fe Confianza en Él Yo sé que Dios No me dejará tirado Yo sé que Dios Jamás me quitará Lo que Él necesita Para mi vida Sentir miedo Al rendir nuestros sueños Es porque sabemos O al menos Sospechamos internamente Que esos sueños Son contrarios A la voluntad de Dios Si uno supiera Que era la voluntad De Dios Pues los entregaba Tranquilo Uno sabe Que Dios Los va a devolver Pero esa lucha Por no entregarlos Es porque ya El Espíritu Santo Te ha dicho No te sirve Me estorba Tengo algo mejor Pero no te lo voy a quitar Vienes que renunciar Yo prefiero Dice Dios Que tú seas culpable De tu fracaso Antes que yo ser culpable De tu amargura Ay, dedito No, se está cayendo Una gloria muy fuerte ¿Y qué pasa con ustedes? Uy, uy, uy Díganle que está a su lado Nos están formando Ay, ya, ya Digo cuando Dios me lo dijo Todavía me corcovea Adentro Es duro Es duro Pero diganle Que está a su lado Están levantando Una nueva generación Dígalo Gente superior Para hacer obras superiores Quien rinde sus sueños a Dios Siempre será preñado Por sueños grandiosos Que salen del cielo Y se cumplen en la tierra Los sueños tuyos Por buenos que seas Son inciertos Nunca se sabe Si sí o si no Pero cuando Dios Le pone una semilla A un ser humano Se la cumple Porque se la cumple Pero cuando Dios Es el que da esa semilla A los humanos Eso va a ser Fulfillado Pensamos en Abraham 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 Dios le puso Una semilla Y se la puso Bien complicada Le dijo Tus hijos serán Como las estrellas Del cielo Como la arena del mar Y el viejo se murió Y solo conoció dos Yo creo que el viejo dijo A Dios se le fue la mano ¿No? Pero ¿sabes? Cuando el viejito se murió Se fue a la Hades Cuando llegó a la Hades El diablo lo vio Le dijo Usted sabrá Y él le dijo Sí Aquí vengo Y le dijo Le dijo a uno de los demonios Hágalo seguir para allá Que lo están esperando Pasó por los lugares De tormento Donde estaba Todo el mundo quemándose Lo pasaron por el medio De un abismo Y los ángeles Lo llevaron Al otro lugar del Hades Y cuando se acercó Vio como un hotel Cinco estrellas En el mismo Hades Y vio un aviso Cuando el viejito miró eso Se quitó las gafas ¿Qué dice ahí? Seno de Abraham Seno de Abraham Todo ese La cosa tan grande Y le dijo al diablo Yo soy el Abraham ¿Qué dice ahí? Y le dijo Si es usted Siga para allá Cuando le abrieron la puerta Eso estaba lleno De hombres y mujeres De fe Que Dios dijo Son tus hijos Por tu fe Abraham Estaban los millones Como las estrellas Del cielo Y como la arena Del mar Esperándolo Y sabes que dice la Biblia Que aún tú y yo Siglo después Somos llamados Hijos de Abraham Por la fe de él Porque cuando Dios Pone un sueño En un hombre Se lo va a cumplir Y le va a hacer Que su vida le cambie Y que su eternidad Sea marcada Por ese sueño Que nació En Dios Para ponerlo en la tierra Como orar Por una visión Tercero Ora por la renovación De tu mente Trasciende a tu cultura A tu raza Y a tu intelecto La visión De un hijo de Dios Aunque nos va a acompañar Paso a paso Por la tierra Debes tener claro Que esa visión Se origina En el corazón De Dios Y no en el tuyo Humanamente Tú eres La prolongación De otras vidas De tus antecesores Tus tatarabuelos Abuelos Todos ellos Dieron como resultado Tu vida Pero cuando estás Pidiendo una visión De Dios Tú debes renovar Tu mente Tú debes saber Que tus sueños No son la continuación De los sueños De tu abuelo Tu vida Tu vida No puede ser La continuación Del sueño De tu papá Tu vida Es la continuación Del sueño De Dios Yo estoy dándole Una continuación De los sueños De papá Ahora mi vida Porque es El sueño De Dios Para él Yo no puedo Hacer de Judá Una copia mía Yo tengo Que hacer De Judá Un instrumento Para el sueño Que Dios Puso en mí Es por eso Que tú no puedes Tener en cuenta Las raíces humanas Para proyectar Tu vida espiritual De la eternidad No es porque Lo terrenal Y tus padres Y tus familiares Sean malos No, no es por eso No es porque No sirvan Es porque El sueño Que Dios Tiene contigo Nació en la eternidad Y está dirigido Hacia la eternidad El sueño De Dios Con tu vida No termina Con una lápida Hermosa Para que le lleven Flores Tu paso Por la tierra Es apenas La gestación De un parto Que Dios Va a hacer Eternamente De tu vida Cuando tú Te mueras Lo que pasará Es que comenzará Tu verdadera Historia eterna Y entonces Para que sirvió La venida A la tierra Para crearte Una identidad De vencedor Hacia la eternidad Porque los ángeles No tienen eso Es por eso Que tú debes saber Que si no renuncias A tu cultura A tu raza A tu capacidad Intelectual Si no renuevas Tu mente Tus sueños Son demasiado Pequeños Para que Dios Puede hacer Algo con ellos No te limites A las barreras No te limites A las A las A las Coordinadas Terrenales Y humanas No te limites A tu identidad Humana Dios es más Grande Que lo que tú Puedes llegar A ser humanamente La historia Que Dios Va a contar De ti Tiene que ser Increíble Por los que Conocen Tu vida Y tus raíces Dios no quiere Prolongar La historia De hombres En ti Sino prolongar La historia De su eternidad En ti Tú no puedes Ser la continuación De tus padres Tú eres La continuación De Jesús De Nazaret Por eso te dio Su espíritu Para seguir Viviendo Su vida En ti Renueva Tu mente Quita Las ideas Que son Contrarias A los planes De Dios Quita Los complejos Que se te Sembraron En casa Revienta Los limitantes Que le dieron A tu mente Tú no sabes Hacer esto Tú no eres Bueno para lo que En nuestra familia Todos mueren Pobres En la de su abuelita En la mía Van a morir Todos ricos Porque a partir De mi vida Hay un cambio Dios tiene un plan Para mi vida Y yo voy a afectar Yo estoy rompiendo Las cadenas Que ataban Mi pasado Soy una nueva generación Soy una nueva criatura Yo voy a superar A mis mayores No para pisotearlos Sino para que ellos Se sientan Que hicieron algo grande Porque yo hice Algo más alto Que lo que ellos hicieron Y la razón Dios vino a encontrarme Y me dio un límite Más alto Que el que ellos hicieron ¿Cómo orar Por una visión? Cuarto principio Clama por un espíritu De grandeza Que nunca te robe La humildad Te tengo una noticia Que te debe llenar De paz y tranquilidad ¿Cuántos quieren Una buena noticia? ¿Se la quieren o no? ¿Se la quieren o no? Ok Escucha esto Yo no sé Yo no sé ¿Cuál es tu situación Actual? ¿En qué parte Del camino estás? ¿En qué parte Del camino estás? Pero te tengo Una noticia Toda visión Dirigida con Dios Dirigida por Dios Obligatoriamente Conduce al éxito Dios nunca Hace una visión Para hacer un fracaso Dios no escoge Una persona Para hacerle un fracasado Dios escoge Seres humanos Para hacerlos exitosos Y tú Muchas veces Piensas que tú Tienes la capacidad De conseguir un éxito Más grande Que el que Dios Ha planeado Todo comienza Con la idea De lo que para nosotros Es el éxito Éxito está relacionado A poseer A tener dinero Posición Respeto social Pero para Dios El éxito No es otra cosa Que una vida feliz Y realizada Toda visión De Dios Conduce al éxito Pero te tengo Que decir la otra parte ¿Quieres escuchar La otra parte? Toda visión De Dios Conduce al éxito Pero muchas veces Esa visión Que conduce Al éxito Es tan grande Que desprecia El éxito Las cosas Que Dios Genera Traen éxito Pero le da Lo mismo Tener lo que No tenerlo Cuando un hombre O una mujer De Dios Está caminando Por la voluntad De Dios No es el éxito Lo que lo mueve A actuar Es la obediencia A un plan De su Padre Celestial Si usted mira A los discípulos Todos murieron Sacrificados Entonces preguntemos ¿Tuvieron éxito? O sea Pablo tuvo éxito Lo mataron Pedro tuvo éxito Lo mataron Estas personas Despreciaron el éxito Por la visión Por la visión De Dios Pero sabe una cosa En el cielo Hay un templo Y tiene unas columnas Cada una de esas columnas Son los discípulos Del Cordero de Dios Eso demuestra Que hay éxito Es un éxito Que no depende De las coordenadas Terrenales Pedro pudo haber sido Un fracasado Para muchos Pero usted sabe Quien es Pedro En la eternidad Vamos a necesitar Pedir cita Para conocer a Pedro En la eternidad En la eternidad Y no crea Que nos va a explicar Cómo pescar Allá no pesca Nos va a hablar ¿De qué cree Que nos va a hablar Pedro Cuando nos encontremos Con él? ¿De la vida con Jesús? Nos va a hablar De todo lo que ha aprendido En más de dos mil años Estando cerca de él Porque ellos van a transmitir Nos lo que han recibido Él El éxito Puede ser un aliciente Para luchar Para luchar Pero el éxito También puede ser Una razón Para ser infiel Hay gente Que antes del éxito Fue fiel Y después del éxito Se hicieron infieles Éxito sin humildad Es la forma más cruel De fracaso Para un ser humano Se la repito Para que la guarde Éxito sin humildad Es la forma más cruel De fracaso De esto está llena La sociedad Siente con éxito Y sin humildad Todo el mundo Los aplaude Y los hijos Se les suicidan Wow Qué peligro ese éxito Vamos para el quinto Estamos bien Vamos a enfocarnos Al mensaje 5 Ora Para que te sea revelada La voluntad de Dios Para ti Esta es una de las cosas Más conflictivas Para el creyente Y una de las cosas Que más le preguntan A uno en las consejerías Pastor ¿Cómo hago para conocer La voluntad de Dios Para mi vida? ¿Cómo hago Para conocer La voluntad de Dios? No existe Como una forma técnica De decir Mira Si haces esto Encuentra la voluntad Pero hay como Unos principios Que te pueden ayudar ¿Cuántos quieren conocer La voluntad de Dios Para su vida? ¿Los demás se creen Sabios en su propio vida? ¿O qué? Yo los conozco No otra vez Levanten la mano Los que están buscando La voluntad de Dios Eso Sin la voluntad de Dios Estamos en una religión El que no busca La voluntad de Dios Tiene un Dios Que es el mismo El que no busca La voluntad de Dios Está buscando Simplemente que Dios Le ayude a crear Su propia voluntad El que no quiere La voluntad de Dios Convierte a Dios En un ayudante De su fracaso La voluntad de Dios No es una opción Tú puedes conocer El evangelio Venir a la iglesia Bautizarte Bautizarte Dizmar Salvar almas Abrir iglesias Si no conoces La voluntad de Dios Para tu vida Serás un evangelico fracasado Diga, diga Diga así ¿Evangélico fracasado? No, 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 no Diga que está Evangelico fracasado No, no, no No, no, no Diga el que está No, no, no ¿Cómo conocer La voluntad de Dios? Hay que orar por ello Pero te doy algunos puntos Que yo he aprendido En mi vida El primero es este Tu visión de parte de Dios Siempre está ligada A la visión de Dios Es decir Tu visión aparece Cuando aparece La visión de Dios Pastor, eso lo dice usted Porque es pastor No, no, no Estás equivocado Dios no tiene reglas Para pastores Y reglas para los hijos De los sentados Tú quieres conocer La visión de Dios Para tu vida Conoce la visión De Dios en tu iglesia Porque Dios Hace visiones Dentro de su visión Dios no patrocina Llaneros solitarios Dios no patrocina Espíritus independientes Y no es porque Dios Amarre la gente A la visión De la iglesia No Es porque cuando Dios Da una visión Para la iglesia Es para que los hombres Y mujeres de esa iglesia Puedan desarrollar El plan para su vida Es porque cuando Dios da una visión A la iglesia Es para las personas Que van allí Para seguir Esa visión Para su vida Así que lo primero Busca tu visión En la visión De Dios Para la iglesia ¿Cuál es la visión De esta iglesia? Estamos levantando A una nueva generación Por ahí corre la visión De Dios Para tu vida Cuando tú entiendes Que tú eres Una nueva generación Te sientas ahí A esperar que Dios Te hable Sobre ese propósito Para ti Y ese propósito Ordena tu vida Y te muestra La voluntad de Dios Segundo principio Más principios Para la voluntad de Dios Segundo El tiempo y el lugar Para tu vida Lo decide Dios Wow Dos cosas que uno Quisiera manejar El tiempo y el lugar Me gusta aquí Me gusta allá Alguien me dijo ¿Sabe cuál sería El lugar perfecto Para yo vivir? Me dijo Toronto Con el clima De Medellín ¿No quieres Que le hagamos Un planetica A su gusto también? No No, no existe El lugar El lugar Es donde Dios dijo Donde Dios pone La planta de tus pies Y tus hijos Comen Es el lugar De tu conquista Tú nunca vas A decidir el lugar Tú le puedes Hacer propuestas A Dios Él verá Si las acepta Pero Él decide El lugar De tu conquista No crea que Dios Les pasó Un formato A los hebreos Miren a ver Que lugar del mundo Quieren Vamos a una tierra Que yo te mostraré ¿Dónde? Hay que atravesar El desierto ¿Dónde? Hay que atravesar El desierto Tienes que esperar Muchacho Ya espere mucho Tengo 15 años No puedo más Si supieras Lo que es tu tiempo En las manos de Dios No le pidas No le pidas a Dios Tiempo Porque te puede decir Voy a hacer tu milagro En un día Y un día para Dios Es como mil años Siéntate Personas adecuadas Por eso Cuídate De quien te rodeas La visión de Dios Para tu vida No la vas a hacer Tú solo con Dios Eso es mentira Dios te va a rodear De personas Que te van a inducir Al éxito De esa visión Dios te va a poner Gente que te va a ayudar Para esa visión Y Dios te va a poner Gente que te va a formar Para esa visión Algunas de esas personas Las vas a odiar Por la forma Como te tratan Pero son el instrumento De formación De tu carácter Para soportar El peso de gloria De la visión Que Dios tiene Pero son el instrumento De Dios Para formar Tu carácter Para que puedas Que tengas El peso de gloria Así que si tú Tienes una visión Y estás buscando La voluntad de Dios Mira bien Con quien te relacionas Si te rodeas Con avaros Te volverás Un avaro Si te rodeas De ambiciosos Te volverás Un ambicio Si te rodeas De tramposos Comenzarás A trampear Rodéate De gente Que se parezca A lo que Dios Quiere Para sus hijos Créeme Que a veces Es difícil Porque toca Renunciar A gente buena Que uno ama Pero que uno Llega a la conclusión Son inservibles Para el plan De Dios Me hacen perder tiempo Lo que consigo En fe Lo pierdo De una sola Conversación Lo que Dios Me revela De propósito Ellos me lo dañan Con otra visión Particular De la vida Dios me enseña Cómo manejar El dinero Ellos me enseñan Cómo gastarlo Dios me enseña Cómo hacer feliz A mi mujer Ellos me enseñan Cómo no dejarme manejar Y así haríamos Y haríamos ejemplos Toda la noche Mira con quién Te rodeas Porque no dependerá De ti Te vas a parecer A ellos Sin que tú Lo decidas Mira con quién Te rodeas Ellos serán El modelo Para tus hijos Y a veces Tendrán más influencia Que tu mismo modelo Y el último punto De esto De la voluntad De Dios Es que la voluntad De Dios No contradice Su palabra Y sus principios De santidad De paz Y de respeto A otros Nunca pienses Que la voluntad De Dios Te va a robar La paz Nunca pienses Que la voluntad De Dios Va a dañar Tu relación En familia Nunca pienses Que la voluntad De Dios Te va a hacer Atropellar A la gente No pienses Que la voluntad De Dios Va a hacer Que tus hijos Crezcan sin ti La voluntad De Dios Es perfecta Y la palabra Escrita Es como Una luz Que nos muestra Por donde Dios se cree Porque muchas visiones Pueden estar cubiertas De la voluntad De Dios Pero en verdad Están llenas De egoísmo Y de protagonismo Personal Y lo he visto En ministerios Hombres que han hecho Iglesias Sultuosas Y cantidad De iglesias Con hijos Que los desprecian Porque nunca Les dedicaron Tiempo Esas iglesias Son una bendición Pero es una tristeza Que sus hijos Desprecien a Dios Por el ejemplo De su padre Hay muchos ejemplos Pero hay uno Que me toca a mí Muy fuerte John G. Lake John G. Lake Nació aquí en Ontario Fue un hombre Que llevó Todo el evangelio A Sudáfrica Hizo la obra De evangelización En todas las naciones Salmo enfermos Todos los que usted quiera Mejor dicho Hasta la ciudad Donde él vivía Terminó Que los enfermos Eran contados No se veía enfermedad Donde él estaba Y qué tristeza Su esposa Se murió De desnutrición Porque él Tomaba la comida De la casa Para dársela A los pobres Y su esposa Se murió De desnutrición Y después De que se murió Sus hijos Se volvieron A Canadá Y nunca quisieron Saber más Ni de Dios Ni de su papá Y nunca querían Saber más De él O Dios Estoy hablando De un general De generales ¿Cómo terminó La historia? Se volvió A casar Cuenta la historia Que esos hijos Veían en casa A su papá Reír Y jugar Con ellos Como nunca Lo habían visto En toda su vida Había aprendido A costa De una vida Ahora la historia También dice Que uno de sus hijos Antes de morir Digo cuánto desearía Que mi papá Estuviera aquí Para que orara Por mí En la historia De John G. Lake Ten cuidado No violentes Los principios De Dios Por el éxito A un cristiano Ok Los dos últimos Se los digo El sexto Cuando oras Por visión Asegúrate Que lo que tengas A mano Para hacer Lo hagas Con pasión Y diligencia Algunas personas Esperan Empezar En la visión Cuando tengan A esto O aquello Cuando tenga Esto Yo comienzo Siéntate Esperar Dios no se mueve Con tus consejos La Biblia Es clara Todo lo que tengas Amado Para hacer Hazlo A la visión De tu vida Se llega Con pequeños Aparentes Insignificantes Pasos Y lo peor No es que Esos pasos Sean Pequeños E insignificantes Sino que Tú analizas Esos pasos Y no conducen A tu objetivo Parece que Estás caminando En contravía De la voluntad De Dios Y usted dice Te voy a dar Como profeta A las naciones Y al otro día Se tóquen A bolear Martillo Parece que Eso no va Con el objetivo Pero escúchame Los caminos De Dios Son insondables Dice la Biblia Son inmedibles No se pueden Medir No se pueden Calcular Hay muchas Cosas Que tendrás Que hacer Que no se Parecen Al propósito De Dios Pero que Forman Parte Del camino Que te lleva Allá Lo hablamos Cuando hablamos De David La visión De Dios Era ser Un rey Pero lo tuvo Pastoreando Ovejas Y después De que Lungió Lo tuvo Huyendo Por 15 años Y le voy a dar Otra más brava Era el rey Estaba ungido Y sabe que le tocó Hacer una época De su vida Disfrazarse De tonto De tonto Chorreaba babas Chorreaba babas Y andaba Y andaba por la calle Y andaba por la calle Como un tonto Chorreando babas Para que no lo mataran So that he won't be killed So that he won't be killed Le hubiera faltado A David Un pastor evangélico Le hubiera faltado A David Un pastor evangélico Oh he needed A Christian pastor Yo creo que Le hubiera dicho Hey levántate Saque el campeón Que hay en ti Ve y vense Dios te ha dado La victoria Esas babas Que caían de su boca Estaban construyendo La humildad Para ser un rey Según el corazón de Dios Cuando empezar la visión Empieza ya Tú puedes trabajar Limpiando en un lugar Sabiendo que tu visión Es la de ser un rey Escúchame lo que El Espíritu te dice Tu actualidad Puede ser el examen Que le diga a Dios Tu nivel de entrega Para Él Tu actualidad Le dice a Dios Tu nivel de fidelidad Tu momento actual Le dice a Dios El nivel de convicción Que tú tienes En su llamamiento Y en su voluntad Para tu vida Y hay una regla Que está dada En la palabra Y en la naturaleza Y fue puesta por Dios Todo lo grande Primero fue pequeño Dios usa nuestros principios Para asegurar sus fines Tu pequeñez Tu pequeñez es muy importante Para Dios Como lo he explicado En otras ocasiones Hay cosas que solo Se aprenden en la pequeñez Ya grande no las vas a entender Que supiera lo que me cuesta A mí aprender inglés Porque el loro viejo Ande o no ande Dice el viejo Seis años Se lo ven seis meses Hablando inglés con todo el mundo Y este que Usted está viejo Pastor Usted tiene que aprender A pensar en un nuevo idioma Usted está enseñando Usted está enseñando A pensar en su propia En el estilo de su tribu You have to learn How to think In a new language You are so used To just think The way of your own Y ahí que dicen Que una persona Sabe inglés Cuando piensa Y sueña en inglés Allí es donde Se hace realmente Sabe inglés Mientras está Te encuentran Dígale que está a su lado Todo lo que es grande Comenzó pequeño Dígale Todo lo que es grande Comenzó pequeño Y séptimo Ya para terminar ¿Cómo orar por la visión? Ora con fe Confía Y espera La visión de Dios Para sus hijos Está sujeta a tiempos Y sazones Que el Padre Tiene en su sola potestad Habíamos hablado Ahora un poco Sobre ello Pero quiero explicarte Algo ¿Por qué los tiempos Y sazones Depende de Dios? No como un acto De capricho Para Dios Asegurarse Que tiene el gobierno No Dios tiene el manejo De tiempos Y sazones Como un mecanismo De formación En nosotros Como un mecanismo De formación En el Evangelio Todo es por fe Y para fe Tu visión Para la vida No es la excepción Es una ley espiritual Tu visión Es por fe Y para fe Lo que Dios Va a construir En tu vida Se construye Por fe Y para generar Más fe Usualmente La Biblia Para anunciar Lo que Dios Hace Dice Y de repente Dios suele actuar De repente Eso habla En un solo instante En un solo momento Dios puede cambiar Tu vida Pero el de repente Lo determina Él No tú Pero ese momento Es determinado De Él No por ti Tú puedes Cooperar acelerando El tiempo A través de tu obediencia Pero al final Él dice Cuando es el de repente Y el tiempo De Dios Es perfecto Para tu voluntad Para lo que Dios Tiene contigo Siete claves De cómo orar Se la repito Rápidamente Estamos listos Rápido Uno Ora Poniendo Poniendo En el lugar Adecuado Tu pasado Rinde Tus sueños Ante Dios Renueva tu mente Clama Por un espíritu De grandeza Que no te robe La humildad Ora Para que te sea Revelada La voluntad De Dios Lo que tengas A mano Para hacer Hazlo Con pasión Ora Con fe Con confianza Y espera En Dios Colócate de pie Isaías 55 8 y 9 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Como son más altos Los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Si yo les pregunto hoy Cuántos quieren encontrar La visión de Dios Para su vida Todos van a decir Amén Pero yo quiero ser Más práctico La pregunta mía Es más directa Vas a seguir Perdiendo tiempo Con una visión Que es la de Dios Para tu vida Vas a seguir Haciendo el oso Espiritual Vas a seguir Empezando historias Que en tu mente Tienen final feliz Pero que tú sabes Que va a ser Un final de fracaso ¿Por qué no hacer Las cosas más fáciles? Y decir lo que dijo Saulo de Tarso ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué más fácil? ¿Qué quieres que yo haga? Él se encargará De decírtelo Yo no sé cuánto Se tardará En ver la promesa No sé Por cuántos caminos Vas a pasar Pero sí te aseguro Que en el momento En que decidas Obedecer El gozo del Señor Será la fuerza De tu vida Y el final de tus días Serán de realización Y dicha Como nunca Lo podrías lograr Y los momentos De tu vida Serán felicidad Como nunca antes Levanta tu mano Si tú de mañana Buscares a Dios Y rogares al Todopoderoso Si fueras limpio y recto Ciertamente luego Se despertará por ti Y hará próspera La morada De tu justicia Y escucha lo que Dios te dice Y aunque tu principio Haya sido pequeño Tu postrer estado Será muy grande Dios es demasiado gráfico No dice Será grande Dice muy grande Y le voy a dar otra apreciación ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en cuestiones de tamaño Grande es el Señor Él es el único grande ¿Qué es grande para Dios? Para usted un elefante es grande Un edificio es grande El mar es grande Si para Dios La tierra la coge con tres dedos Dice Toda la arena Todas las aguas del mar Aquí La tierra está demostrada Que en torno a las otras estrellas Es una cosa insignificante Es como una Es como una Cabeza de alfiler Mirada de un edificio De doscientos pisos de alto Que es grande para Dios Nada es grande Grande es el Señor Y Dios que es grande Por sobre todas las cosas Te dice Yo sé que tu principio Es pequeño Pero tu postrer estado No dice que será grande Será muy grande Levanta tu mano Diga muy grande Dios me ha escogido Para algo muy grande Y lo digo con pasión Dios me ha escogido Para algo muy grande Dios está formándome Para algo muy grande Dios me está puliendo Para confiarme Algo muy grande Gracias Padre Recibo esa visión Enséñame a orar Por mi visión Enséñame a aclamar Todos los días Para invertir Cada día Y cada minuto De mi vida En la visión Más segura Para mi Que es tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuerte ese aplauso Al Señor Jesús Gloria a Dios